Nuevamente estoy aquí, con más fuerza Juilema Reco Estudios Como siempre, Alfredito Juilema pues Para ti, plequita, para ti Ya tú sabes, recuerdos Niúca celular, calla Dorita Niúca faiz buma, quisca Dorita Niúca celular, calla Dorita Niúca faiz buma, quisca Dorita Chaupito teta, parla tus patas Guaca culcanche, niúca cuyizca Cote muy zare, digra muy zare Sostaren y mi, niúca angieka Sostaren y jakeri, niúca angieguar mi Ama hubiangin, niúca angieguar mi Ama matzangin, niúca angieguar mi Kang hubiak pika, kang matzak pika Pita cuidanga, pita rikonga Lado picaspa, cuida cuimangmi Niúca angieguar mi Chaizamantami, canta cuyani Chaizamantami, canta zakinin Chaizamantami, canta cuyani Huermi, chaizamantami zakinin Celular pika y asma Ama hubiangin, ama matzangin, niúca angieguar mi Para mi amor de mi vida Normita kijosanga Cantayu y arisba, marita kini huermi Huaca ni mari, zakinin mari Cantayu y aris, niúca angieguar mi Sostaren yimi, huaca kunimi Cantayu y aris, niúca angieguar mi Fudido rikos, huaca kunimi Mensahirikus, kayana yami Fudido rikos, huaca kunimi Mensahirikus, kayana yami Cantayu y aris, niúca angieguar mi Fudido rikos, huaca kunimi Lado pika spa, kutsu pika spa Uxaku imang mi, muchaku imang mi Niúca regreta, apa sunya imang Niúca ladito, puzas por imang Ima uraska, ima punzakan Apa musami, niúca rosita No te olvides, no te me alejes Porque nuestro amor no terminará Ima uraska, apa musami, huaca kunimi Niúca kutsitu, niúca ladito Puza musami, huaca kunimi Recuerdos de la vida Para todos mis amigos que pasan estos casos Así es